La Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible nació en el año 2004 como un programa de acción para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que complementaba las actuaciones específicas en materia de accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. En la actualidad está compuesta por 72 entidades y asociaciones de personas con discapacidad, con la finalidad de desarrollar actuaciones de carácter transversal, implicando el máximo de agentes sociales y fomentando la participación social. El principal objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, en un contexto de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. El sistema de trabajo es mediante el modelo de trabajo en red, promoviendo acciones transversales, implicando a las diferentes instituciones públicas y privadas para la puesta en marcha de proyectos con carácter de ciudad. Desarrollando acciones de sensibilización y concienciación social. Impulsando actuaciones que promuevan la participación social de las personas con discapacidad. Diseñando estrategias que permitan el acceso al empleo de las personas con discapacidad en edad laboral. Implicando a otros agentes sociales en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero, ¿qué hacemos? La agrupación desarrolla su labor a través de los acuerdos tomados en asamblea, como máximo órgano de participación, gestión y organización de la misma. En las mesas de trabajo, con las que cuentan, se proponen ideas de acción. Se organizan y realizan actividades, así como proyectos de actuación. Mesas de trabajo Mesa de organización y proyectos Mesa de accesibilidad Mesa de accesibilidad cognitiva Mesa de empleo Mesa de ocio Mesa de salud Mesa de sensibilización Mesa de vida independiente Mesa de vida independiente